Me perdí la del catorce, por haber aún nacido El testín de los cañones, la fiesta del estallido Me los perdí mala suerte, las bombas con sus silbidos Las tincheras en el frente, el fusil los alaridos Después vino la segunda, y fue mejor todavía Pero como yo era un niño, no fui de la artillería Me regalaban fusiles, pistolas de fantasía Pero no causaban daño, eran pura porquería Podré perderme disputas, peleas, inatractivo Jaleos en el estadio, divorcios consecutivos Podré perderme una rosca, en algún día festivo Pero la próxima guerra, pesa por ningún motivo Hubo aquí muy buenas guerras, con oxígenos eminentes Murió hasta Pedro de Valdivia, y muchísima más gente Murieron conquistadores, los indios altivamente Pero yo me las perdí, porque no estaba presente Y una guerra muy montada, fuera de la independencia Se mataron españoles, con patriótica licencia Con la pólvora y la espada, se les hizo resistencia Pero yo me quedé afuera, me la perdí por ausencia Podré perderme disputas, peleas, inatractivo Jaleos en el estadio, divorcios consecutivos Podré perderme una rosca, en algún día festivo Pero la próxima guerra, pesa por ningún motivo Me perdí las guerras santas, las diecisiete cruzadas Jamás corté una cabeza, ni una sola rebanada Apenas alguna vez, he dado una mofetada Y a lo más en los sesenta, construí una barricada Me ofrecen guerras insulzas, que no están a mi medida Guerra contra el alcoholismo, guerra también contra el sida Yo quiero una buena guerra, para mi furia homicida Y esta tercera que viene, me la tengo prometida Podré perderme disputas, peleas, inatractivo Jaleos en el estadio, divorcios consecutivos Podré perderme una rosca, en algún día festivo Pero la próxima guerra, pesa por ningún motivo Podré perderme disputas, peleas, inatractivo Jaleos en el estadio, divorcios consecutivos Podré perderme una rosca, en algún día festivo Pero la próxima guerra, pesa por ningún motivo